Este miércoles 16 de diciembre en el puerto petrolero desde muy temprano se registró graves afectaciones en viviendas e inundaciones en los diferentes barrios de la ciudad. Especialmente en el barrio Primero de Mayo se registró una caída de un árbol afectando dos viviendas en este sector. Una mujer de la tercera edad se encontraba en el cuarto cuando fue sorprendida por la caída de una de las ramas de este árbol. La verdad esto fue algo trágico, pues gracias a Dios aquí no hubo muertos, pues la verdad no hubo personas, hubo daños pero no hubo muertos, pues gracias a Dios. Porque la verdad este problema ya se había puesto, ya habíamos llevado, es que aquí tengo en mano la constancia que se había llevado allá, para ver que nos podían solucionar los problemas que teníamos del árbol, de la pared, que también tenemos problemas de una pared también acá, de los barrios de aquí, de estas mismas casas. La Presidenta de Acción Comunal del Primero de Mayo, Harley Plata, se pronunció al respecto. Una situación bastante terrible, muy temprano en la mañana he recibido llamadas de esta comunidad afectada, en el cual pues las tomas y videos pueden mostrar la situación por el cual doña Mary, una persona de la tercera edad, que no cuenta con ningún apoyo ni ayuda de nadie, al igual que la otra vecina afectada, de la misma manera ellos tampoco cuentan con ningún apoyo. Igualmente en los barrios como La Paz, 20 de Agosto y Carrera 28, la comunidad ha enviado los registros de las diferentes inundaciones en sus casas, al parecer por el colapso del sistema del cantarellado. Agua de Barranca responsable, el ingeniero Calderón es responsable porque él dice, cuando se pavimentó esta cuadra dijo que estaba súper bien y es una mentira, mire, necesitamos una canoa para podernos transportar y las casas están completamente inundadas. Por favor, señores de Plan Maestro, por favor, por favor, urgente, mire la inundación que tenemos en este barrio. Se espera que las autoridades competentes puedan realizar el porcentaje de la pérdida material frente a esta ola invernal que se está dando en la ciudad.